Buenos días, gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Bueno, yo cuando me dijeron que iban a... Alex, Alex, arriba a la izquierda. Joan, disculpa, ¿podemos subir el volumen un poquito? No lo sé, depende de mí. Ah, bien. No lo sé si depende de mí, la verdad. F5, F5. Dentro de unos días, el día 11 de febrero, en Irán se va a celebrar el aniversario de la Revolución de 1979. Aunque se llame la Revolución Islámica, ninguna revolución en el mundo ha sido religiosa. Ninguna, ni va a ser. Ningún movimiento popular con tales dimensiones, porque fuimos 35 millones, o sea, toda la población de entonces de Irán, que derrocamos al Shah. Porque yo estaba por ahí también, muy poquitita, pero participamos en poner fin a un imperio, porque era la monarquía desde hace... 2500 años. O sea, es la primera república que tenemos, y por mala suerte eso se llama islámica, ¿no? Aunque esos también son términos incompatibles. El Islam es adifato. No tiene el sistema de república, ¿no? No hay ciudadanos, hay rebanos, como dicen en la Iglesia Católica también, ¿no? Hay un pastor, luego son los que le siguen al pastor. Bien. Dentro de poco vamos a celebrar el 36 aniversario de la República Islámica. Las fuerzas de izquierda y de Irán participamos muy activamente en esta revolución, en la caída del Shah. Mirad. Mirad. Como tengo un poco tiempo, yo había preparado tres horas de conferencia para el cinefón y no va a ser posible. Voy a contarles cuantas cosas para que podáis ver de otra manera, con otro enfoque, la película, que es muy bonita, realmente. Tener en cuenta, o sea, mi idea va por este lado, de que lo que ha pasado en Irán sirva para conocer lo que está pasando ahora no solo en Irán, sino en Siria, Libia, Afganistán, Yemen, Libia, Madrid, o sea, todo lo que los americanos, los estadounidenses, se llaman el Gran Oriente Medio, que incluye Oriente Medio, Oriente Próximo para España, y el Norte de África. O sea, hay un plan general para cambiar las fronteras, las fronteras, no solo los regímenes de estos países, sino un cambio político en las fronteras de Irán. Dentro de poco el Kurdistán se va a declarar independiente, Sibia se va a romper en tres partes, Sudania son dos partes, o sea, hay Sudán Sur, Sudán Norte. Este plan seguirá adelante. Esto es la consecuencia directa de la pérdida de la Unión Soviética. O sea, estamos ante la cuarta reconfiguración del mapa político del mundo. Y esto no ha hecho más que empezar. La revolución iraní hay que verla dentro de este marco. No porque la revolución iraní fuese una manipulación de Estados Unidos. Esto también yo, mira, ahí he puesto algunos, los títulos de algunos artículos que he ido escribiendo durante estos años que estoy en España, porque me sorprendió que la izquierda española, la europea, la latina, es muy maniquea. O sea, tú estás con Estados Unidos o estás contra Estados Unidos. Si Estados Unidos interviene en un país, por lo tanto, las fuerzas opositoras de este país son progresistas. No, o sea, los talibán, porque hubo un grupo importante, no lo voy a nombrar, importante de izquierda española, que apoyaron a los talibanes por ser fuerza antiimperialista y recurrieron a una frase, manipulando la frase de Levi, para justificar el apoyo a una fuerza de extrema derecha religiosa, presentándole que nosotros, las de la izquierda, tenemos que buscar aliados para debilitar el imperialismo. Con este enfoque han apoyado, siguen apoyando a la ruta estancadillana, pero a la facción no de Rouhani de ahora, sino a Matrija. Incluso las fotos de Chávez con Matrija, esas cosas... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que una fuerza crítica, que se supone que nosotros, la izquierda, cuando hacemos un análisis, metemos muchos, muchos datos, factores interrelacionados, esa se llama la dialéctica, la influencia de los fenómenos entre sí, y de repente decimos, estos son buenos, estos son malos, y nosotros estamos con uno. Esto no es así. Las revoluciones son muy complejas. La revolución iraní fue una revolución espontánea, no manipulada por Estados Unidos, eso sí. Lo que sí fue canalizada y terminada por los G4. ¿Vale? Exactamente como ha sucedido en Egipto. La revolución de Egipto fue espontánea contra Mubarak, pero el presidente Obama en 18 días cambió tres veces su posición que hacer con ahora la situación de Egipto, porque no lo esperan ellos, ellos no esperan el movimiento del pueblo. Pero una vez que se enteran de lo que está pasando, tienen tantos medios, lamentablemente tienen tantos medios, y por otro lado, lamentablemente, las fuerzas progresistas estamos tan divididos, que sí que ellos pueden canalizar y aborcar estas revoluciones, es lo que han hecho, con todas estas primaveras árabes, lo han hecho. Y no todas estas primaveras árabes como dicen los pro-chinos y los pro-rusos son manipulaciones de Estados Unidos. No es así. Depende de qué país podemos decir, porque en el caso de Siria y Libia, sí han sido prácticamente conspiraciones para derrocar no a Bashar al-Azhar, no a Gaddafi, sino desmontar un Estado. En el caso de Túnez, Bahrein, Yemen, Egipto, han sido revoluciones populares, pero han sido agotadas. Esto ha ocurrido con Irán. Irán fue el primer ensayo de instalar una república islámica. O sea, a los islamistas, cuya principal característica es ser anticomunista, justamente en el medio de la Guerra Fría. Porque estamos hablando de 1978, que sucede la revolución iraní en la frontera de la Unión Soviética. Toda aquí arriba es Irán, frontera de la Unión Soviética. Y cuando se desmorona el Shah, se ordenará la seguridad de los americanos. Dice, ¿qué hacemos aquí? No tenían ninguna alternativa. Ni tenían un piluche, no tenían ni un videla, no tenían a nadie que sustituyera el Shah capaz de sostener las estructuras del poder que habían construido. ¿Qué hacen? Recurren a los islamistas, que son sus aliados tradicionales. O sea, estas imágenes que estos días hemos visto en Francia, el presidente Rouhani, el presidente Hollande, que probó Hollande muy con sus criterios, como principios de libertad, se dice en francés, ¿no? No, porque si los iraníes dicen que no debe haber vino en la mesa, nosotros como tenemos unos principios, valores occidentales, decimos sí al vino en la mesa, pero no aceptamos tener arroganía en la mesa. Por eso somos tan antifundamentalistas, mentirosos. Vosotros habéis creado, armado, organizado al fundamentalismo islámico, al Estado islámico, a los talibanes, a los jihadistas, por toda esta zona, justamente cuando, no ahora, desde hace casi 40 años, la cúpula de los grupos islamistas, exactamente igual que la cúpula de las iglesias religiosas, no solo las iglesias cristianas, las judías, también las judías, no tienen iglesia, pero van por ahí, ¿no? Son aislados ellos, porque estamos hablando de la derecha, derecha económica, derecha política. Y justamente aquí, mira, aquí os he puesto otro mapa, porque la película está muy bien, la película de Martian y Satrapi, lo que pasa no profundiza, habla solamente de que, mira, teníamos este sistema, era bajo una dictadura, teníamos unas libertades personales, al menos íbamos, como queríamos, con residencia normal y ahí, y de repente ellos, ellos, los islamistas, llegaron y no cambiaron eso. Pero eso es mucho más profundo. Mira, este es el mapa de entonces, justamente, solo en 1978 sucedió todo esto. Esto es en 1983, para que veáis que estos señores que están ahí, con tantos valores occidentales, son los jihadistas en el despacho Oval con el señor Ronald Reagan. Para cómo desmontar a los comunistas afganos, cómo instalar ahí la principal base militar que podría ser Estados Unidos en el mundo. Afganistán es el país más importante estratégicamente, hablando del que la eleja, porque comparte la frontera con el espacio exsoviético que Putin está otra vez reuniéndolos bajo el paraguas de Moscú, lo está consiguiendo prácticamente, vecino de China, vecino de Irán, vecino de lo que es el espacio indio, otro país, otro gigante. O sea, los tres de Brics están aquí. Por lo tanto, Estados Unidos y la OTAN ocuparon Afganistán por eso, y no se irán. O sea, todos esos planes de que nos retiraremos, todo es mentira. Ya habéis visto que ha sido mentira. Desde hace ocho años Obama dice que nos vamos, pero no se van ni se irán. Pero lo que hicieron en esta frontera, esta es Ayatollah Jomény, cuando llega de Francia, cuando estábamos haciendo nosotros la revolución, no habíamos oído su nombre. O sea, es otra cosa, ¿no? Que cómo los medios de comunicación fabrican líderes para las revoluciones espontáneas. Eliminan a las demás fuerzas progresistas, que ahí sí que están trabajando. Porque si no se les nombra, es como si no existieran. Pero basta que una persona o un acontecimiento salga en las primeras páginas, pues existe, ¿no? Ayatollah Jomény llega a Irán cuando Giscardestán estaba gobernando, o sea, la derecha francesa estaba gobernando. Llega a Irán con el France. A ver, no podía ser progresista por lo tanto, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Porque los G4 eran antes G4, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Deciden en la isla de Guadalupe, de Centroamérica, qué hacer con Irán. Porque Irán en este momento es el país más importante para ellos. Comparten 1.600 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética. Y aquí las fuerzas comunistas iraní son muy poderosos. Pero tradicionalmente, justamente uno de los motivos es porque Irán era presidente de la Unión Soviética. Uno de ellos pasaba por aquí cuando venjaba desde Alemania. O sea, parte de su base de los bolcheviques era el norte de Irán. De hecho, en Irán en 1918 hubo un gobierno socialista. Aquí en Irán se llamaba la República Socialista de Irán. O sea, los comunistas tomaron el poder. Entonces, ¿la fuerza de los comunistas hizo qué? Al salir de la revolución, porque la gente ya no podía aguantar más la dictadura derecha. Y aquí también hubo un movimiento de los comunistas en Afganistán. ¿Os acordáis que hubo un golpe de estado en el Partido Comunista aquí? De repente, Estados Unidos ve que esa zona se les tapa. Y no solo es porque Irán es la primera reserva del gas del planeta, la cuarta reserva del petróleo del mundo. No solo por eso, sino porque vuelva a que los soviéticos puedan acceder al Golfo Pérsico, teniendo amigos, aliados en Irán y en Afganistán. Pues es fácil tener control sobre el Golfo Pérsico, por donde pasan hoy 20 millones de barriles de petróleo cada día. O sea, la importancia que tiene es no solo por sus reservas, sino por su ubicación estratégica. Lo que hacen es reunirse cuando ven que el Shah se cae. ¿Qué hacen con Irán? Pues lo que hacen es una estrategia más allá de Irán. Crear un cinturón de las fuerzas de la ultraderecha religiosa alrededor de la Unión Soviética. ¿Os acordáis también de la Guerra de las Galaxias? O sea, hubo una serie de presiones organizadas en estos años contra los soviéticos para derogar a la URSS. Que uno era, por ejemplo, bajaron el precio de petróleo con la complicidad de Arabia Saudí, lo dejaron a 5 dólares el barril. Eso para un país como la Unión Soviética, que además tenía una economía programada, planeada, no podían cambiar su plan porque no se mueve con el mercado. De repente, se derrumbó económicamente. Políticamente, lo que hicieron era instalar en sus fronteras sureñas a la extrema derecha religiosa islámica. Porque estos señores representan eso, extrema derecha. O sea, hay que hablar en términos políticos. Cuando hablamos de las fuerzas islámicas, bueno, esto es su religión, pero económica y políticamente, ¿de qué estamos hablando? Pues se ponen, o sea, están en la tendencia, es extrema derecha religiosa. En Afganistán llevaron a los muyerdines afganos, que son yihadistas, que es el embrión de Al Qaeda, luego es el embrión de, bueno, luego crecen como Estado islámico, son los mismos, ¿eh? Lo que pasa, dependiendo del escenario, cambian de nombre. Ya veis que Daesh ha cambiado varias veces de nombre, ¿no? Entonces, instalar, ya aquí derrogan al gobierno comunista de Afganistán. Aquí era una república democrática de Afganistán, ahora es una república islámica de Afganistán. Este era Irán, monarquía de Irán, ¿no? El Estado irán, ahora es una república islámica de Irán. Pero no terminó aquí. En 1978, o sea, este plan de rodear a la Unión Soviética con las fuerzas ultras religiosas va con incluso Juan Pablo II. ¿Por qué es un polaco? ¿Por qué un polaco ocupa el Vaticano? Porque Colonia, en este momento, es el eslabor más débil del espacio soviético. ¿Sabes que son muy ultradiligiosos? Pues, convierten, o sea, eligen todos estos papas que salen de la fumata blanca. Esa fumata blanca hay que ver quién la suelta, ¿no? La composición de la curia esta es muy importante. Es que digo un artículo, por ejemplo, sobre el Papa Francisco. ¿Cómo fue elegido? ¿Por qué él? La composición de las fuerzas estadounidenses, los cardenales estadounidenses, para elegir a él, fue brutal. O sea, eran once. Once cardenales estadounidenses estaban participando en esta elección y votaron a Francisco. A pesar de que es simpático eso, o sea, es diferente color. Pero lo que hicieron es justamente elegir a Juan Pablo II, un polaco, para que aquí también, o sea, desde el mundo cristiano, también estrecharan el cerco contra la Unión Soviética. Exacto, ¿no? Este es el tirador. Entonces así la abrazaron. Luego en la guerra de las galaxias fue una falsa farsa y difundieron la idea de que el espacio de Estados Unidos puede convertir en polvo a la Unión Soviética, empujaron a los soviéticos en una carrera militar absurda y que todo el presupuesto, parte del presupuesto social y tal, fue a lo militar. Lo que quiero decir es que la llegada de las fuerzas ultra-religiosas no responde a la evolución natural de las sociedades ni polacas ni de orientamiento. La tendencia de estas sociedades es laicismo. Por eso hubo un Yasser Arafat. Saddam Hussein no era religioso, era un dictador laico. Gaddafi era un dictador pero laico. Ahora en Libia hay una república islámica, o peor, varios califatos. Irán es una república islámica, fue república rumbaz y Siria hoy es el último país laico de Oriente Medio. Y se va a acabar y ahí seguramente van a instalar a los hermanos musulmanes. Ese dato es muy importante para que tengáis en cuenta que los acontecimientos que hoy suceden no solo son frutos de la evolución de los factores nacionales. Para los países que son estratégicos, Siria, Irán, lo son porque todo este B4 aquí están prácticamente cerca del 70% del gas y del petróleo mundial. Por eso las quedas están aquí, no porque la gente ahí es un salvaje que en sus genes llevan estos conflictos. No, ahí está porque hay una batalla tremenda entre el occidente, los países incluso orientales como China, Rusia y los demás, Arabia Saudí, por el petróleo del estacionado. Tener en cuenta que los pozos petrolíferos de Arabia Saudí se están secando en este momento, por lo tanto necesita del petróleo de Irak. Hay una guerra civil en Irak, dicen guerra civil pero no lo es, es una guerra regional e internacional por estos recursos naturales y por la ocupación estratégica de estos países. Es importante tener en cuenta estos factores porque en los debates y en los discursos se habla de la guerra civil o de la guerra religiosa. Ninguna guerra es religiosa, siempre es económica, política y ninguna guerra es civil si Rusia está en la guerra, Estados Unidos, los demás están, Irán está en la guerra, por lo tanto no es una guerra civil, es una guerra realmente internacional que está sucediendo en Siria. No quedó tiempo, ¿verdad? Es una película de la película. Sí, si queréis ver la película, porque luego os había preparado unas imágenes para ver lo que es Irán, ¿no? Este es Irán, Irán de colores, Irán no tiene nada que ver con este color negro de echador que impusieron, porque los regímenes religiosos son regímenes totalitarios, totalitarios en el sentido de ciencias políticas, ¿eh? Esto quiere decir que reglamentan hasta el pensamiento, ya no solo el color del vestido ni en qué partidos políticos pueden estar libres. O sea, olvidamos de las libertades políticas, de pensamiento, de asociación, de prensa. Esto no existe en ningún régimen religioso. Es más, solo pensar en una idea, en un ideal, ya es un delito. Por eso está Dios. Sabes que Dios nos ve, incluso aunque estemos en un sótano oscuro, no haya nadie. La existencia de Dios es este ojo del sí, sí, existente. Dios existe para el ser el control, aunque no haya ningún policía delante, ¿no? A mí me preguntan a veces, ¿por qué algunas chicas con mi hija me extrañan, que están sin velo, de repente se ponen el velo? No, lo ponemos por nuestra voluntad. Oiga, no, eso no existe. Usted nos ha encontrado aquí, desde los tres, cuatro años, un policía armado, con la amenaza de ir al fuego eterno, de infierno, que por eso, para no ir ahí, decimos, bueno, me renuncio a mi libertad y mis placeres durante sesenta, ochenta años, pero ahí tendré el estado de bienestar eterno, ¿no? Esto es Irán. Esto es Irán de colores. Esto es Irán de hace cien años. Se vestían así. Este es Irán de 1935. Irán fue el primer país del mundo que prohibió el velo. Irán, el padre del Shah, impedía que las mujeres salieran a las calles por el velo. Irán es de los primeros países del mundo que tenían ministras en el poder. Esa señora era ministra de Educación en 1964. Fue ejecutada, nada más, Irán no salió a todas, justamente por ser ministras del gobierno. Ese es, por ejemplo, del Partido Comunista de Irán, es el partido Tudé, que fueron ejecutados gran parte de los miembros de la cúpula del poder por el Shah. El Shah era el golpe de estado de 1953. Y ahí está la imagen de la directora joven y con el Shah, ¿no? Shah no mató al joven hijo, le mandó al exilio, pero no tuvo piedad con los comunistas, con los anarquistas, con los protestas de Irán, porque en Irán sí que había esta gama amplia de la izquierda. Este es el Dr. Mossadet que nacionalizó el petróleo iraní en 1953. Este es el primer golpe de estado de la CIA en un país extranjero. Es en Irán. Porque nosotros echamos a lo que es HP, ese de... Eh... Sí, tú me miraste que vale, vale, vale. Ya está. Ese de... ¿cómo se llama? Es el British Petroleum, perdón. British Petroleum BP. No era... No era... No es British Petroleum, no lo era. Se llamaba British Persian Oil Company. Porque fue fundado en Irán, esto, para explotar. Después de este golpe de estado, cambió de nombre y... Bueno, le echamos ahora. Ahora, ¿qué hemos hecho? La firma de estos acuerdos, hemos hecho Irán, la República Islámica del Nuevo Occidente y del Nuevo Oriente, estamos poniendo en oferta el país. O sea, quien quiera ir a Irán a invertir, podrá hacerlo sin ningún problema. Este es Irán, ¿eh? Este es Irán. Cuando aquí Franco no permitía estas imágenes. Son los años 60, son carteles de las películas iráneas. Ahora todo esto está obviamente previsto. Este es el primero de mayo de 1951. Podría ser 8 de mayo de Francia, ¿no? Pues del 68. Pues es Irán y las mujeres iban así. Por eso cuando me dicen que, yo, aquí me acusa parte de la izquierda, que tú te has occidentalizado. Es que no tenéis ni idea de Irán. Porque piensan que el mundo musulmán es el mundo árabe. Y todos los árabes son como los marroquíes. Y además los marroquíes, ¿qué ellos ven? Porque quizás nunca han ido a Marruecos, a las ciudades grandes para ver otra cosa, ¿no? O sea, con esta visión, piensan que Irán es Irán. Es el equipo fútbol iraní en el año 74. Está jugando campeonato mundial de fútbol femenino con Holanda. Esta es Irán la revolución. Con esta vestimenta, nosotras hicimos la revolución. Esta es la llegada de Irán a la jovenía de Irán, para abortar y secuestrar la revolución, ¿no? Y ahora... Estas son las mujeres iraníes durante la revolución. Y ahora es así. No solo las mujeres, sino los hombres no pueden llevar la vestimenta. Ya no solo hay libertades políticas, ni hay democracia económica, ni el dinero del petróleo se ha repartido entre la gente para las otras estructuras. Hasta el color de la vestimenta está controlada y reglamentada. Solo es legal el negro, el marrón, la submarino y gris. Los demás colores están fuera de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice el Antiguo Testamento, vale. Pero hoy en día es para controlar el pueblo. Porque como lo han prohibido todo, piensan, ahora que prohibimos nuestros colores. Ya está prohibido, ya lo respetamos. No nos ponemos rojo porque los migrantes son comunistas. O es que prohibimos que la miramos, mandamos patrullas a las calles para que miren si las mujeres llevan las uñas pintadas. O sea, han militarizado el país. Hay un control tremendo sobre el pueblo por esas tonterías, ¿no? A este chico le detienen porque lleva la manga corta y la camiseta blanca. Es así de increíble. Luego las excursiones callejeras, incluso fuera de Irán, ejecutan, matan. Esta es la pasionaria iraní, que fue doctora Marían Firuz, la fundadora de la Organización Democrática de la Mujer Iraní. Estuvo 22 años en el exilio después del golpe de estado de la CIA. Estuvo en el exilio conocida a la pasionaria. Ella la apodó la Princesa Roja porque era de aristocracia. Luego, cuando volvió a Irán después del exilio, en el año 83, después de dos años fue detenida, torturada, condenada a muerte, con muchas palisas a una señora de sesenta y pico años, que aquí desde España hicimos una campaña grande, enorme, para que su pena de muerte se convirtiera en cadena perpetua. Lo conseguimos y murió en el arresto domiciliario después de trece años. Es así, ¿no? Montan a las mujeres, así, mujeres policías, para que controlen a otras mujeres. Esto es día a día. Ahora se ha relajado un poco, con Roganí se ha relajado, pero están ahí siempre. Estos son los controles que hacen. El año pasado, el 8 de marzo, porque está prohibido celebrar el 8 de marzo. El 1 de mayo es legal, pero son manifestaciones oficiales porque los sindicatos soberanos están prohibidos, los partidos políticos están prohibidos. O sea, estas son ejecuciones alijinas, con las curvas. Irán es el país con mayor número de discusiones del mundo, en proporción a la población mayor que China. China tiene 18 veces más población de los otros, ¿no? Estas son mujeres policías. Luego, la pobreza que ha surgido en Irán, pero eso también pongo un caso rápido porque no tengo tiempo, ¿no? Que las mujeres, a pesar de esto, la población está muy activa. No han dejado que el régimen islámico les trate como si ellos fueran talibán y nosotros fuéramos un pueblo no desarrollado. Las mujeres están en todos los campos prácticamente del trabajo. El 65% hasta el 70% de las mujeres, de los estudiantes universitarios son mujeres, lo que pasa es que luego no les hagan trabajar. O sea, el 11% de las fuerzas laborales son mujeres. Luego es imposible trabajar, aunque ellas intentan, digamos, ser emprendedoras, ¿no? El arte, estas son ejecuciones de menores. Ahora hay cerca de 70 menores iraníes en el corredor de la muerte. Y luego esta justicia islámica que dijeron nosotros pensábamos que quiere decir repartir pan y agua para todo el mundo, pues no. Son los niños iraníes un fenómeno inexistente en Irán, el fenómeno de los niños de trabajo de las calles, o sea, de lo que se ve en Perú, por ejemplo, ¿no? En un Irán que la gente camina sobre un mar de petróleo y gas, ni en los peores años del Shah se había visto una pobreza de esa dimensión, ¿no? Los niños que viven en las cajas de tapón, en las calles, así abiertamente. Porque en el Islam la propiedad es sagrada. Se lo dice el Corán, ¿no? En el Islam no existe la teología de liberación. El Corán no lo permite, ¿no? Esta vez, Irán se adelantó a los países árabes en estas primaveras. Esta vez en 2009, el pueblo iraní ocupó las grandes calles del país. Esta es la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen. Está en Islam. Millones de personas se echaron a las calles pidiendo la separación de la religión del Estado, del poder. Y fue brutal. Hasta algunos angiatonos lo pedían. Porque ven que al estar la religión en el poder, el primer perjudicado es la propia religión. Esa es la religión que pensábamos. Así fue la gran manifestación. Pero la represión fue de tal magnitud. Ejecuciones callejeras, desapariciones. Y lamentablemente esta parte de la izquierda fundamentalista europea cachó ese movimiento de una revolución naranja montada por Estados Unidos. Señores como Petraus o Terry Mason, es el de Brett Wolter, ¿no? Por favor, no leedlo. Porque este señor lo que hace es brutal contaminar todo lo que es. Movimientos populares en los países que ellos defienden a los regímenes, lo tachan de movimientos americanos, ¿no? Pues justamente el presidente Obama lo que hizo con el movimiento verde de Irán, apoyó a Ahmadinejad, condenó este movimiento. No prestó ayuda a esto, porque en aquel momento él no quería tener un Irán revuelto, ¿no? Es decir, Irán totalmente hoy rodeado por bases militares de Estados Unidos y de la OTAN. Irán es la última pieza gorda de este plan de Estados Unidos para comerse a toda la zona. Y Siria es el último país aliado de Irán. En el momento en que cayó a Bashar al-Assad, empezará la fiesta contra Irán. Es decir, ¿no? Es brutal. Esa gente asesinada. Además, la primera mujer que murió en este movimiento, la primera persona fue una mujer licenciada en filosofía. Y el tema del velo en Irán, para mucha gente que dice, no, el velo es una cuestión cultural. No. La situación de las mujeres en los países musulmanes y el tema del velo como símbolo ha hecho lo siguiente. Que las mujeres que en los países capitalistas somos el segundo género, en estos países nos hemos convertido en subgénero. Ni siquiera somos consideradas como persona humana. De verdad, ¿eh? Sí. Ahí veréis algunos versículos del Coral que justamente ponen a las mujeres al lado de otros bienes que se pueden tomar como botín de guerra. Lo que hace es todo lo islámico, esto de violar o compra vender, eso existe. No pueden decir que lo es islámico. Eso es extraño en Coral. Lo que pasa es que los musulmanes del mundo creen que esto formaba parte de unas tradiciones antiguas. Se habían adaptado a la modernidad. Las fuerzas políticas, o sea, los islamistas, que son grupos de la ultraderecha religiosa, lo que quieren es justamente resucitar aquellas leyes que salieron en el Coral en el siglo séptimo. y terminó. Ya está. Buenas tardes. Gracias.